El próximo 16 de noviembre se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba, Argentina, el primero de dos partidos amistosos contemplados entre las selecciones de Argentina y México, donde destacará la ausencia de jugadores en ambos equipos. El equipo argentino ha llevado a cabo sus sesiones de entrenamiento en el predio Julio Humberto Grondona, N6 a Buenos Aires. Esta será la última fecha FIFA del 2018 para la albiceleste encabezada por Lionel Scaloni, quien dirige de manera interina el equipo desde su derrota ante Francia en el pasado Mundial de Rusia 2018. Lionel Messi, quien se ha mantenido alejado de la selección de Argentina desde que terminó su actuación en el Mundial, será el mayor ausente en el enfrentamiento, ya que además ha manifestado que prefiere pasar más tiempo con su familia. La selección mexicana jugará los dos partidos sin Irving Lozano, quien estará ausente debido a una lesión muscular que sufrió durante el partido entre PSV Eindhoven y The Grand Shop al fin de semana pasado. Con información de Ilse Quintana, Notimex.